Viaje de Viranda de Ebro coste 6.000 euros. Con 9.000 ya tenemos para viaje y medio. No debe ser tanta la inversión. Yo desconozco ahora mismo qué tipo de inversión hace falta. Pero la que haga falta habrá que moverse y hacerlo. Pedir en una carta que se pongan a hacer un proyecto, yo creo que aquí hay que moverse más. Aquí hay que irse y hablar con quien sea en cultura, no sé si en cultura. Quizás en cultura sí, para hacer alguna declaración. Pero habrá que ir a turismo, habrá que ir donde pueda haber algo de dinero para poner en marcha este proyecto. Por carta, evidentemente va a llegar la Balvin antes que la respuesta.